Iniciando grabación y transcripción Download transcripts soon No es lo que dije Ok Entonces llegamos a la caja Déjame me pongo mis lentes Y me quito mi cubrebocas Ok, entonces lo que teníamos era esto Teníamos una caja de Edgeworth Entonces los primeros ejes El origen va a ser 0 sub X Y voy a tener L sub X en el eje horizontal T sub X en el eje vertical Y luego voy a tener otro conjunto de ejes L sub C en el eje horizontal superior Y T sub C en el eje vertical a la derecha Y el origen va a ser 0 sub C Ok Dijimos que las intensidades O el uso relativo de insumos No iban a cambiar Ok Entonces eso nos da Si transformo ese punto T sobre L En una pendiente Eso me da una recta La primera recta que voy a dibujar Sale de 0 sub X Y es relativamente horizontal Este es T sub X Que depende de L sub X La segunda error más vertical Este es T sub C Y ahora las pendientes Yo sé que no se aprecia muy bien allá Pero para ustedes que están aquí Las pendientes Voy a poner esto en azul Esto es positivo obviamente T sub L sub X T sub L sub X 0 T sub L sub X 0 Y la pendiente en este caso es Aquí donde no estorba mucho Pendiente es igual a Es igual a T sobre L sub C 0 Ok Y ahí tienen Lo que me falta es el punto de equilibrio Que va a ser este Aquí donde cruzan Voy a marcar este punto Bajo Y tengo L sub X 0 Subo Y tengo L sub C 0 Vuelvo al punto de intersección Me dirijo hacia la izquierda Para marcar T sub X 0 Y a la derecha Para marcar T sub C 0 Y ya tengo la asignación De insumos en esta economía Por sector Ok Esa era la gráfica 3A Si la memoria no me falla Y ahorita lo verifico en los apuntes Gráfica 3A Ok Y déjenme Hago esto No sé si hay alguna pregunta Acerca del diagrama de caja No Ok Muy bien Lo vamos a seguir entonces Ahora La pregunta clave aquí es ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cambia Cambia La dotación La dotación De tierra De tierra La T mayúscula O trabajo O trabajo La L mayúscula Ok En una economía En una Economía Ok ¿Qué sucede Cuando cambia La dotación De un insumo En una economía? Hay dos ejemplos Muy notorios Uno Internacionalmente Conocido Por muchos economistas De desarrollo económico Y economía internacional El ejemplo más famoso El ejemplo Más famoso Ejemplo Ejemplo Más famoso Famoso De esta expansión De esta Expansión Expansión De un insumo De un insumo Fue El descubrimiento El descubrimiento De un yacimiento De un yacimiento De hidrocarburos De hidrocarburos En los Países Bajos En 1959 Ok Vamos a volver a ese ejemplo El otro ejemplo Muy famoso Aquí en México Fue el descubrimiento En 1976 Del yacimiento Cantarell Si A las afueras De las costas De Campeche En el Golfo De México Ese es el yacimiento Más grande Que México Tiene de petróleo Se está agotando Ahorita Creo Pero en su momento Fue un descubrimiento Muy muy grande Y muy importante Para el país Ok Ok Entonces Vamos a ver Entonces ejemplo 2B Ejemplo 2B La economía La economía Adquiere Adquiere Más Tierra Adquiere más T Lo voy a poner En términos un poco Más sofisticados Delta T Es mayor a cero El cambio en T Es mayor a cero Ok ¿Qué le sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En los sectores En los sectores De Textiles Textiles Y Comida ¿Qué sucede? Ok Ok Vamos a cambiar De pintarrón Pero antes de eso ¿Hay algo que quieran leer Que no puedan leer Algo que no hayan entendido? Ustedes Ahí en línea ¿Hay algo que quieran leer Que no puedan leer? ¿Algo que no hayan entendido? Ok Manden Sí Manden Expansión De un insumo Ok Ok Me paso al 2 Ok Estoy viendo Que no me estoy pasando Al 2 ¿Qué está pasando ahí? ¿O sí? Sí Sí ¿Sí ya? Sí no Ahí no se ve Ahí lo voy a dejar Ok Está bien Entonces Muy bien Entonces Tenemos que invocar Dos supuestos Tenemos Que invocar 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 Dos Supuestos Ok Y aquí es donde Este modelo se pone bien raro El primer supuesto El primer supuesto Un aumento Un aumento Un aumento En tierra No afecta No afecta Su Precio Eso es sumamente raro Ok Ya que R No cambia Ya que R La renta por hectárea No cambia No cambia W sobre R No cambia Entonces para que me entiendan Lo que estamos suponiendo Es esto Va a aumentar La dotación De tierra En la economía El cambio En T Es mayor a cero Sin embargo Ceter Isparibus El cambio En R Va a ser igual Al cambio En W Sobre R Y este va a ser Igual a cero No va a cambiar Y esto es raro Esto no es lo que aprendimos En microeconomía En microeconomía Aprendimos que Cuando aumenta La oferta De un insumo Ceter Isparibus Disminuye Su precio Ok Pero vamos a invocar Ese supuesto Cuando lleguemos Ya al final Del modelo Hexerolim Les voy a recordar Todos estos supuestos Ok Dos No hay Este es más razonable Menor Errado No hay reversión No hay reversión De Intensidades No hay reversión De intensidades Pase lo que pase Pase Lo que pase Pase lo que pase La producción La producción De textiles De textiles Es intensiva Es intensiva En Trabajo Trabajo Y la de comida Y la de comida Y la de comida Intensiva 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 No lo pueden usar Realmente Ok Ok Vamos a seguir Ok Entonces Vamos a dibujar El diagrama De acá Ok Esta fue La gráfica 3B Que había puesto El martes Allá en el pintarrón Ok Entonces pongan Changuitos Porque la voy a dibujar En frío No calenten motores Ok Entonces Algunos consejos Dejen espacio Aquí a la izquierda Dejen espacio Aquí abajo Aquí arriba Y de aquí a la derecha Ok Ok Entonces Dibujamos Los primeros 0 sub x Y este es L sub x En el eje horizontal Y aquí al ladito No aquí arriba Ponganlo al ladito 3 sub x Ok Luego Los otros x L sub c T sub c Y este origen Es 0 sub c Dejen no borrar Es suponerlo Más bonito Dejen no borrar Es suponerlo No 0 sub c Ok Muy bien Entonces la situación Más o menos Original La primera recta Con pendiente Positiva Que voy a dibujar Es una relativamente Horizontal Relativamente Plana Y este va a ser T sub x Que depende Dele sub x La otra Es mucho más Vertical Ok Y esa va a ser T sub c Que depende Dele sub c Ok Entonces Aquí hago una pausa Déjenme nada más Ahorita pongo una c En vez de un 0 Ahí salió Con un 0 Sí Tengo que Ok Entonces tengo que Hacer los dos cambios Primero Poner eso Más como una c Ahí está Segundo A este T sub c Le pongo Un super índice 0 A este T sub c Le pongo Un super índice 0 Si me escuchan Gemir y gritar Es porque Después de dos años Ya no estoy Acostumbrado Al Mis rodillas Ya no están Acostumbradas Al cemento Duelen Ah Duelen Ok Entonces voy a marcar El equilibrio Aquí Este Él es Su x 0 Ok Él es su c C Lo voy a la izquierda T sub x 0 T sub c 0 Ok Muy bien Ok Ahora Esta economía Se va a expandir Por la expansión Del insumo Pero ¿Cómo se va a expandir? ¿De qué manera? Juan Escoge una persona Fernanda Dale ¿Cómo se va a expandir La caja? ¿Qué le van a pasar A las dimensiones De la caja? Sería 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 más grande Por la expansión Sí Muy bien Más grande Pero específicamente ¿Cómo? Fernanda Escoge una persona Escoge alguien Que tiene muchas ganas De contestar Marisa Marisa Dale ¿Cómo? 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 Yo creo que Para ver Otra dimensión ¿Algo así? Sí Específicamente ¿Cómo? Les voy a ayudar Fíjense Cómo dibujé La gráfica ¿Dónde hay más espacio? ¿Aquí abajo O acá arriba? Exacto De hecho Hay más espacio Aquí arriba Que a la derecha O a la izquierda Entonces Eugenio Adivina ¿Para dónde Se va a estirar La caja? Para arriba Ok Entonces Lo que va a pasar Es esto Esto se expande Ok Y esto se expande Y este es T sub X Y este es L sub C Y este es Cero sub C Uno Y este es Cero sub C C Se me chispó Yo ponerle Superíndice Ok Ok Ahora fíjense La manera Supercientífica Que voy a dibujar Esta recta Paralela Ok Ahí Más o menos Ahí Ya tengo Que mover Para acá Y ahí quedó Puedo Menchen Aquí Todos Hay que Lo derechita Como Constitución Ahora Ok Entonces Vamos a ver Este es T sub C Uno Que depende L sub C Ok Déjenme Trato De enderezar Este trazo De aquí Todos Vamos En Y Ok Ok Entonces Aquí marco El punto De intersección Bajo Y este es L sub X Uno Subo Subo Y este es L sub C Uno Voy a subir Este punto Aquí para Referencia Déjenme Lo pongo En negro L sub C C Ok 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 Ahora De este punto Azul Me muevo A la izquierda T sub X Uno Y luego De este punto A la derecha T sub C Uno Ahora Lo que voy a hacer Es voy a marcar Los cambios La La magnitud Del cambio Y la dirección Del cambio Acá Estiró Un poquito Más Para acá Y este Para abajo Y este Para arriba Porque recuerden Que esto está al revés Y esto A la izquierda Pero realmente A la derecha Ok Entonces ¿Qué le pasó A L sub X El trabajo En textiles Aumentó O disminuyó Dariana Muy bien Entonces Aquí voy a poner Delta L sub X Menor a cero Ok Ok Este ¿Cómo te llamas Otra vez? Tania Tania Lo de Tania ¿Qué le pasó A T sub X El trabajo En textiles? Perdón Tierra en textiles Disculpame Tierra en textiles ¿Qué pasó? Aumentó Aumentó Disminuyó Se quedó igual Aumentó Ok Estamos en T sub X cero Y luego en T sub X uno Ahora Muy bien Disminuyó Delta T sub X Es menor a cero Ok Tania Escoge una persona A alguien que no le haya tocado Tania No te lo daban a dos ojos Ok Esperándoles Ok ¿Qué le pasó A L sub C El trabajo En el sector comida? Sí que igual Ok Fíjate Empezamos En L c cero Y nos movimos A L sub C uno Muy bien Aumentó Hago una pausa Ahí ¿Quién no entiende Por qué aumentó? Está claro Estamos al revés Parece que disminuyó Pero no Estamos al revés Ok Ok Rubén ¿Qué le pasó A la tierra En el sector comida? Disminuyó No Aumentó Estamos al revés Exacto Aumentó Delta T sub c Mayor a cero Ok Buenas noticias Si tienen esto Lograron hacer la gráfica Qué bueno Malas noticias Esta no es la gráfica Más cochina Que van a dibujar En este curso Falta una Que va a abarcar Un pintarrón y medio Ok Eso es más complicado Ok Ok Entonces ¿Hay alguna pregunta Cerca de la gráfica 3B? Déjenme le pongo el nombre Y se lo voy a poner Acá Donde nos va Gráfica 3B Ok Es la gráfica 3B ¿Hay alguna pregunta? Gente en línea ¿Alguna pregunta? Ok Nada Oigan Hoy no 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 fue mucha gente Aquí en línea Nada más son 3 ¿Verdad? ¿Por qué? Es por el frío Ok 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 Hay alguna pregunta Aquí En el aula Acerca de la gráfica ¿Algún detalle? Ok Un detalle muy importante Estas pendientes Son iguales Las dos rectas Tienen la misma pendiente T sobre L Sub C C Tienen la misma pendiente Ok Entonces Notan 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 En la gráfica En la gráfica En la gráfica En la gráfica 3B Este T sub C Cero Que depende de LC T sub C Uno Que depende de LC Tienen Tienen La Misma Pendiente Dos puntos Dos puntos Esta pendiente Va a ser T Sobre L Sub C C Va a tener la misma pendiente No lo incluyo Porque ya hay mucho tráfico En esa gráfica Ok Ok Muy bien Entonces Déjenme cambio al Pintarrón Uno Ok Ya usan Pintarrón uno Y déjenme Un poquito No Ok Entonces vamos a ver Cómo se porta El Pintarrón Hoy Ah mira Ya Ya agarró la onda Ya entendió Estamos Trabajando De nuevo Por cierto No sé si les haya Tocado una elección De sindicato Aquí en la UNE Nunca Nunca han votado No nos han tocado No Probablemente no Sí Se me hace muy gracioso Porque En la boleta Está La planilla Que es la única planilla Que se postula Y ya O sea No hay abstención No hay otra No O sea Si vas por Por ellos Y ya Se me hace muy gracioso Mucho más Que me están grabando A ver Qué pasa No falta No pasa Que me hablen A ver Ya me conocen Ok Entonces vamos a ver Entonces Ok Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué? Pasó Ok Lo vamos a explicar Por medio de cajitas Ok Lo primero Que pasó Lo primero Que pasó Fue Que el cambio En tierra Fue positivo Hay más tierra En este país Ceteris paribus ¿Qué ocurre? Pues ya supimos ¿Verdad? El cambio En T sub C Es mayor a cero El cambio En L sub C Es mayor a cero Eso nos dijo Rubén y Perales Ok Entonces El cambio En T sub X Tania nos dijo Que ese era Negativo Y el cambio En L sub X ¿Quién fue Marisa La que dijo? No Fui yo Dariana Dariana Ok Que fue menos Ok Entonces Nada más voy a dividirlo así Ay perdón No está Ah no Ok Sí Así Ok Entonces Hay más trabajo Y más tierra En comida ¿Qué le va a pasar A la producción De comida? Este De Trabajo de Perales ¿Cómo te llamas? Sara 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 Sofira Sí Ok Sí Sara dale ¿Para la pregunta? Sí Este Hay más tierra Y hay más trabajo En la producción De comida Ceteris Paribus ¿Qué le debe pasar A la producción De comida? Se aumenta Aumenta Muy bien Aumenta Ceteris Paribus El cambio En Q sub C Es positivo Punto y coma Sara Escoge una persona Lady Lady ¿Qué le va a pasar A la producción De textiles? Disminuye Porque hay menos trabajo Y menos tierra En su producción Entonces El cambio En Q sub X Es menor a cero ¿Ok? Ok Entonces Doble flechita Porque vamos a decir Lo mismo El sector El sector De comida Se Expande Se expande Ay perdón No debo cerrar Esa caja El sector De comida Se expande El sector Textil Se encoge El sector Textil Se Encoge Se Se encoge Ahí está Eso es lo que sucede Eso es lo que va a suceder Ok Entonces Vamos a ver esto En términos de la FPP Ok Entonces déjenme borrar aquí Déjenme borrar Borro 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 Ok Ya estamos preparados todos Para el corte de luz Y No se preocupen El cobro de la luz Va a llegar a tiempo Entonces Eso Si La luz se va a ir Lo más seguro El agua también Bueno Ok No Pero luego estamos desperdiciando agua Si haces eso Las presas Se van a agotar Y nos vamos a morir Sí Pero si no lo haces Se van a congelar La La tubería Y también vamos a morir Ok Lavarse las manos Cada 15 20 minutos Para que corrala Para Lavarse los dientes Ok Entonces Cada 15 minutos Tengo que lavarme los dientes Es raro Porque lo voy a hacer Ok Voy a terminar Sin Ok Sin Ok Entonces Entonces Vamos a verlo En términos De la FPP En términos De la Frontera De posibilidades De producción Algo raro Ocurre No es tan raro Pero la primera vez Que lo vemos Sí Es medio raro Ok Entonces El cambio en tierra Es positivo Hay una expansión En la dotación De tierra Ceteris Paius La frontera De posibilidades De producción ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre A la frontera De posibilidades De producción? Alberto Otra vez Perdón Es que no Escuché Ok Ok Sí El insumo Tierra Aumenta Hay una expansión En la dotación De tierra ¿Qué le va a pasar A la frontera De posibilidades De producción? Se expande La dirección Muy bien Ok La FPP Se expande Se expande O como lo pongo aquí Se desplaza Hacia afuera Se desplaza A la derecha Como dijo Alberto Se desplaza Hacia afuera Noten Estuvo bien Lo que dijo Alberto Lo pueden decir así Yo antes lo decía así He hecho todavía Ok Ok Nada más que Hay que poner Un paréntesis Déjenme abrir Esta cajita otra vez Si ya la cerraron Pueden poner Paréntesis abajo Pero ¿Cómo se expande? ¿Cómo se desplaza? Lo hace de una manera Media rara ¿Cómo? ¿Cómo? Dale por favor Si tomaron intro La micro conmigo Vimos un ejemplo De esto Cuando estábamos Hablando de la FPP Entonces ¿Cómo? Entonces Alberto Escoge una persona Alguien que no le haya tocado Ok Falón Ok Falón Pues es que O sea Para la Graphic No hay que hablar de la Sí Pues es que se expande Para la otra Se está Contrayendo Ok Ok Eso 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 Lo vamos a ver En términos De los puntos En la FPP Pero la FPP ¿Cómo creen que se expande? Paloma Escoge una persona Perales Tiene un chorro de ganas De contestar Perales Ok Los puntos Se desplaza a la derecha Ok Mande Uno de los dos puntos De las intercepciones Se mueve a la derecha Sí O Este Uno de los Uno de los Interceptos Se mueve más A la derecha Que otro Esas son dos opciones O se queda fijo O uno se expande Mucho más Que el otro Ok Entonces Pero Oh Mis anteojos ¿Por qué me los quito? Pero Pero Se expande más Se expande más Hacia El eje Q sub C Q sub C Ahora sí cierro esto Ok Ceteris paribus Ceteris paribus El sector comida El sector De comida De comida Absorbe Absorbe Más Más Tierra y trabajo Tierra Y trabajo Este es otro punto de vista Estas cajitas ofrecen otro punto de vista Que estas Pero el resultado es el mismo Delta Q sub C Delta Q sub C aumenta Delta Q sub X Disminuye Ceteris paribus X se encoge X se encoge Se encoge C se expande Específicamente El sector comida se expande A expensas del sector textil Sí 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 Absorbe Más insumos Sí O sea Está absorbiendo Más insumos Déjenme borro aquí Y dibujo la gráfica Esta no la ensayé De plano Entonces vamos a ver Cómo sale A ver Déjenme cambiar El pinto Vamos a cambiar Regan Ok Entonces Dos Ok Ok Muy bien Vamos a dibujar esto Entonces Eje vertical Eje horizontal Cero en el origen Ok Esta es una frontera De posibilidades de producción ¿Qué debo tener en los ejes? ¿Qué debo tener en los ejes? Eugenia La producción De La producción Ah La producción de De esquiles Y de comida Sí Muy bien Entonces Voy a poner la producción De comida En el eje vertical Arbitrariamente Pueden hacer ustedes Al revés Y en la horizontal Q sub X Y le voy a poner A esta cosa Gráfica 4 Ok Esta es la gráfica 4 Voy a dibujar La primera Esa es pepe chiquita Y Más o menos Así De hecho Estaría bien Ponerla más redondita Pero está bien Ok Con los ejes Más o menos Equidistantes A la orilla Ok Más o menos Ok Ok Ahora Voy a escoger Un punto en el centro Y le voy a poner Q sub X Cero Q sub C Y luego Y luego lo que voy a hacer Voy a hacer esto Con el plumón azul Yo sé que no se aprecia Muy bien el color Allá en línea Pero Con que se vea Ok Le voy a Poner una recta Ahorita corrijo Este murero No me sale Hay que poner Ok Ok Voy a poner Esa es una recta Por cierto A ver Y voy a marcar La pendiente Pendiente Es igual a Menos P sub X Sobre P sub C Sub 0 Ok Y déjame Esto debe ser recto No se debe Ahí está Ahí está Déjame Nada más arropar Aquí Ok Entonces ya tenemos Esa situación Ahora Como nos dijo Perales La El intercepto De Q sub C Va a subir Más Que el intercepto De Q sub X Desplazarse A la derecha Ok Entonces Va a ser una situación Así Todos pongan Changuitos Porque esta no la ensayé Ahí está Ok Vamos a ver Si no me meto Problemas aquí A ver Ahí está Así Así lo voy a dejar Ok Entonces Voy a tomar Esta recta Voy a tomar Esta recta Ok Y la voy a trasladar Acá Entonces Tomo esta recta La traslado Para acá Más o menos Aquí Más o menos Ahí Es paralela Si tienen regla Por favor Compran una regla De 15 centímetros Les va a ayudar Mucho en sus apuntes No Ya no usen Su credencial De lector Ok Si tienen regla Pueden dibujar Esto fácilmente Ok Y aquí Todos pongan Changuitos Porque voy a dibujar Una recta Y no me ha terminado El café Bueno Entonces Tienen que ser Así Ahí está Estas dos Rectas Déjame Ver eso Eso ya No están Asegando Estas dos rectas Tienen la misma Pendiente Ok Tienen la misma Pendiente Y ahora Voy a bajar Este punto Lo voy a marcar Q sub X1 Q sub C1 Y ahora Pueden ver fácilmente Que El sector T Se encoge Delta Q sub X Es menor a 0 Mientras que El sector De comida Delta Q sub C Es mayor a 0 El sector Comienza a expandir Ok Gráfica 4 Mándula Sí Si estamos diciendo Que Que el sector Textil Se encoge Porque también Asenta O sea En el eje Del Textil Ah Buena pregunta Porque la tierra Se usa en ambos Procesos productivos Pero uno de ellos Se usa más intensivamente Que el otro Por eso Por eso Y por eso la pregunta No recuerdo Cuál de Nuestros compañeros Me preguntó Acerca de Es que Como que se expande Y luego se encoge Creo que fue Palomo Sí Entonces Palomo ¿Ves cómo hay una reconciliación Aquí? Sí se expande La FPP Pero en términos De puntos Se reduce La producción De textilis Es como Reconcilias Es como Lo graficas Ok ¿Hay alguna otra Pregunta De la gráfica 4? La gráfica 4 Es muy interesante Este No Todavía estamos En autarquía En el modelo Hexer Olin Entonces Eso no es Lo más importante De Hexer Olin Para este curso Pero sí es Sumamente importante Para ustedes Como economistas Ver la gráfica 4 Déjenme borrar aquí Y explicar Déjenme borrar Es algo Que algunos países Han vivido No No es algo raro Realmente no es algo raro Es algo que Muchos países Han experimentado Ok Entonces Bueno Pongo mis antiguos De nuevo No sé por qué Me los quito Ah Creo que ya sé por qué Son antiojos De ¿Cómo se llama Esa graduación? Son bifocales Pero no tienen una línea ¿Se acuerdan Al maestro Bolaños? Sí Él tenía de esos De línea Ok A mí El oftalmólogo Me convenció A conseguir estos ¿Cómo se llaman Los que no tienen línea? Progresivos Progresivos Intenté manejar Con estos Una vez Este La verdad fue Una experiencia Me dio mucho miedo Pero logré manejar Como la gente De Monterrey Me integré Perfectamente bien Ok Entonces ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De los Países Bajos En 1959 Fue la motivación Para esta discusión Parte Ok Despuésito Después De descubrir De descubrir El yacimiento El yacimiento Yacimiento De Groningen Estoy masacrando El idioma Londres Ok El Groningen El yacimiento De Groningen Este Los Países Bajos Los PB Sufrieron Sufrieron Desindustrialización Desindustrialización Los sectores Los sectores Intensivos Intensivos En hidrocarburos Hidrocarburos Como por ejemplo Combustible Etcétera Se expandieron Se expandieron Se expandieron Pero los demás Sectores Pero los demás Sectores Demás Sectores Se Encogieron Se encogieron Lo mismo sucedió Lo mismo Sucedió Sucedió En el Reino Unido En el Reino Unido En los 1970 Al descubrir Petróleo Al descubrir Petróleo Petróleo En el Mar Del Norte Ok Y voy a poner Songecorchetes Porque no me consta No lo he visto En libros De historia económica Pero Yo creo Que lo mismo Le pasó A los estados De Campeche Tabasco Y En gran parte De Veracruz A causa Del descubrimiento De Cantarelle Muchos sectores En esas economías Se redujeron Ok Quizá Opinión De Lorenzo Opinión De Lorenzo Y como es mi opinión No viene El examen Ok Esto también Sucedió Esto también Sucedió En Los Estados Del Golfo De México A raíz del descubrimiento Del yacimiento De Cantarelle De hecho Esto ocurre Mucho En varios Países Ha ocurrido En varios Países Este Y es una Situación Algo Peligrosa Ok Por ejemplo Este Hay países Que dependen Muchísimo De petróleo Un ejemplo Aquí en América Latina Es Venezuela Venezuela Depende Muchísimo De petróleo Sus ventas Internacionales De petróleo Determinan El tipo De cambio Y el tipo De cambio Prácticamente Determina El destino De la economía Venezolana El otro País Que es un Ejemplo Muy Muy Extremo De esto Es Arabia Saudita No sé Si lo sepan Arabia Saudita Es un País Muy rico En parte Por Sus ventas Internacionales De petróleo Pero es un País Muy raro Es un País Sumamente Avanzado Este Tecnológicamente Hablando En muchos Aspectos Pero en otros Aspectos No es tan Moderno Yo En el paso Tenía una Aluna Que radicó En Arabia Saudita Por muchos Años Por su Ex Marido Que era Doctor Médico O sea En Arabia Saudita No hay impuestos Sobre la Tignoló Son tan Ricos Que el gobierno No te cobre No te cobre impuestos Y me contaba Que todos Bueno Para empezar Primero lo bonito Primero lo menos feo Todos los sábados Todos los sábados Los centros Comerciales De Arabia Saudita De Riyad De Riyad La capital Se llenaba Y en los Estacionamientos Había pura Pura Suburban Karila Kesh Kaleide Etc De la Suburban Se bajaba Un señor Y luego Se bajaban Sus cuatro esposas Que los sellan En fila India Vestidas Completamente Con el Legendario Velo Y así andaban Por todo el Centro comercial Era algo Sumamente raro Era moderno Y medieval Los viernes Todos los viernes En Riyad Ejecutan A una persona Por decapitación Se televisa Nacionalmente Y tú puedes Ir a la plaza A verlo A menos que seas Mujer Entonces Tienes que ir Con velo Y acompañada Por un hombre Pero sí Pero es un país Desarrollado En ciertos sentidos Pero que se quedó En el pasado En muchos otros sentidos Es parte De este efecto Es una súper Mega expansión De este insumo Petróleo Que encogió A muchos sectores Pero expandió A otros Ok Entre otros Factores sociales En México También vemos Este fenómeno Ok Voy a hablar Un poquito más Acerca de esto Pero antes de eso ¿Hay alguna pregunta Acerca de lo que hay En el pintarrón? Dice En el segundo Acerca En el segundo Acerca de arriba Para abajo Ok ¿Ese? No En el de arriba Ese Después de descubrir El yacimiento De Gro Nin Genes Los Países Bajos Sufrieron Desindustrialización Porque Los únicos sectores Que se expandieron Eran los Relacionados Con hidrocarburos Todos los demás Encogieron Cuando en Minatitlán Cuando se Descubrió Petróleo En México Minatitlán Era una ciudad Chiquita Que se dedicaba A la pesca Este Gracias a Pemex Ya nadie Puede pescar En Minatitlán Se expandió Y además Contaminaron El agua Entonces Vamos a borrar Aquí Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Ok Entonces Este efecto Tiene un nombre Y quizá Le dé mucha importancia Es un sesgo personal Porque mi especialización En el doctorado Fue Desarrollo económico Y economía internacional Entonces Este efecto Tiene un nombre Tiene un nombre Medio poético De hecho Ok Este crecimiento Sesgado Este crecimiento Este crecimiento Sesgado Sesgado Se considera nocivo Se considera Nocivo No lo consideramos Un buen Buen tipo de crecimiento Dada la experiencia Dada La experiencia La experiencia De los Países Bajos Bajos Este crecimiento Este crecimiento Se conoce Se conoce Como La Enfermedad La enfermedad Holandesa Algo así como La gripe española Pero versión economía Es la enfermedad Holandesa Entonces Cuando escuchan Economistas Hablar de enfermedad Holandesa O Dutch Disease Están hablando De algo como La gráfica 4 De eso están hablando A eso se refiere Ok En 1955 Nada más para que ven En 1955 Cuatro años antes De que esto Correra en Holanda Este efecto Este efecto Fue capturado Fue capturado En un teorema En un teorema Desarrollado Desarrollado Por Tadeusz Rib Shinsky Rib Shinsky R-Y-B C-Z-Y N-S-K-I Lleva Y hasta el final Para que me entiendan Rib Shinsky Uno de los objetivos De economía internacional Es enseñarles A deletrear Correctamente El nombre De Tadeusz Rib Shinsky Ok Si toman seis chéves Pueden escribir el nombre Y no tienen un error Entonces Se ha logrado El objetivo De este curso O de esta ¿Cómo le llaman ahora? No le dicen cursos ¿Verdad? Con la idea de aprendizaje Sí Pero se no ha cambiado La pantalla Ah Ok Yo era que me decías No ha cambiado Pro No Oye Este no Nunca ha cambiado ¿Por qué? O sea que Tengo lo mal Ok Este teorema Este teorema Ah Perdón El teorema de Rib Shinsky El teorema de Rib Shinsky Así se conoce De Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Fantásticos Del modelo Hexer-Olin El modelo Hexer-Olin Es algo polémico Por los supuestos Que lo apoyen Ok Una razón por la cual Se sigue enseñando Es por los cuatro fantásticos Estos cuatro teoremas Ok Los cuatro Teorema Storper-Samuelson Teorema Rib Shinsky Teorema de Igualación de Precios Y el teorema Hexer-Olin Que los vamos a ver Los cuatro los vamos a ver Ok Ok Vamos a borrar aquí Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Los cuatro los vamos a ver Y los vamos a demostrar Entonces Si ustedes van a un doctorado De economía Cuando vayan a su doctorado En economía En Chicago O MIT O Stanford Y llegan a su curso De comercio internacional Van a tener una ventaja Sobre todo Los demás alumnos La vasta mayoría De la carrera De Estados Unidos Especialmente Nunca han visto esto No lo ven Me consta Porque yo trabajé allá No lo ven Y nada más Diles cálculo Y empiezan a chillar Estoy reprimiendo Cállate Ok Este teorema Este teorema Y el de Stolper Samuelson Samuelson Abren Las puertas Abren las puertas Al resto Del Modelo Ok Es lo que vamos a ver En la siguiente lección Quizá empecemos A ver esto Ahorita Pero me quedan Ocho minutitos Creo Me quedan como ocho minutos A lo mejor diez Pero me quedan como ocho minutos Ok Entonces déjenme Ah sí Ahora sí Un apéndice Este es el apéndice Nike Y New Balance Nike Y New Balance Ok Entonces déjenme ver Cómo puse De hecho Creo que como Lo puse En el bosquejo Fue Apéndice Pero Subseccional Nike New Balance New Balance Entonces New Balance New Balance Tiene Una Planta De calzado De calzado Deportivo De calzado Deportivo Deportivo And Agárrense Porque es un hombre Sote Norwich Norwich Walk Maine Norwich Walk Maine Ok Si le pregunto Al profesor Wikipedia Acerca de Norwich Walk Maine Va a aparecer Como un párrafo Y te va a decir Son los portales Internacionales De New Balance Y ya De Nuevo Tierra Pueblo Ahora ¿Quién nunca Ha escuchado Hablar de New Balance? Ok ¿Quién ha escuchado Hablar de New Balance? Ok Dariana ¿Qué es New Balance? Pues es como una marca No de ropa deportiva Y tenis deportiva Bueno no sé si ropa Pero es una marca De tenis Si Son los tenis Que usa tu tío Tu tío fit O sea Ese Es lo que New Balance Ok Es los tenis De tu tío Todos los cuarentones Tienen un par Ok Tienen un par Ok Y van al gimnasio Y se hacen Se hacen locos Perdón En Y ya Ok Entonces ok Nike Espero que hayan Escuchado hablar de Nike Nike Ok Perdón New Balance Cada trabajador Cada Trabajador Trabajador Maneja Veinte máquinas Veinte máquinas Por medio Por medio De Una Computadora Computadora Ok No La producción La producción De calzado Deportivo De calzado Deportivo En Maine En Norwich Walk Ok En Norwich Walk Maine Es intensiva Es intensiva En Podemos decir capital Ok Intensiva En capital En maquinaria Ok No usan tanto trabajo Ok Voy a borrar Esta gráfica De aquí Sí New Balance Vamos a borrar 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 Ok Entonces Este Ok Nike Nike Por otra parte Nike Tiene Plantas Plantas En el Sureste De Asia De hecho Para ser específico Un país Vietnam Si han escuchado hablar De Vietnam La República Socialista De Vietnam Ok Entonces Breve historia De la República Socialista De Vietnam Es un país Que se han orgullecido Por luchar Contra el imperialismo Capitalista Ok Primero derrotaron A los franceses Luego derrotaron A los estadounidenses Se declararon Un país unificado Socialista Paraíso proletario Y Unos 20 años después Invitaron a Nike A poner maquiladoras Y pagarles A todos Salarios de hambre Entonces Sí O sea Ese es Vietnam Ok Entonces Nike Tiene una planta En Vietnam Ok Miles de trabajadores Miles De Trabajadores Miles de trabajadores Tienen Ah Perdón Usan Usan Tecnología Tecnología Obsoleta Tecnología Obsoleta Pregunta ¿Quién no sabe Lo que es obsoleto? No tengo Pero En esas plantas En esas plantas Plantas La producción La producción De calzado De calzado Deportivo Deportivo Es intensiva Es intensiva En trabajo En trabajo Trabajo Entre paréntesis Para enfatizar Trabajo barato Ok Ok Entonces Esto es muy importante Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Un ejemplo Un ejemplo De Reversión Reversión De Intensidades Este Este es un ejemplo De reversión De intensidades Entonces En Estados Unidos De hecho Tengo 14 minutos En Estados Unidos La producción De calzado Deportivo En ciertas partes Es muy intensiva En capital Y luego Cruzo Saluciano Pacífico Y hay lugares Donde La producción Del mismo bien Diferente marca Es intensivo Es intensiva Perdón En trabajo Y este es un caso De reversión De intensidades Lo voy a enfatizar Al final de la lección Esto no siempre sucede Pero cuando sucede Ok El modelo Hexerolín Ya es disfuncional O si lo quieren decir Técnicamente Ahí es donde La marrana Tuerce el rabo Ya no Ya no Ya no va a calar Este modelo Ok Esto es muy problemático Esto Es Muy problemático Muy problemático Ah Ya me acostumbré Otra vez Esto es muy problemático Sí Para el modelo Para el modelo Modelo Hexerolín Hexerolín Ok Déjenme borrar Aquí Déjenme borrar Déjenme borrar Déjenme borrar Déjenme borrar Debería haberles dado Una breve historia De De quiénes eran Quiénes eran Hexerolín En historia del pensamiento Económico Nos topamos con el nombre De Hexerolín Él fue el cuate Que escribió El librote grande De mercantilismo Es el mismo Hexerolín Es el mismo Hexerolín Y Olin Lo vamos a volver a ver En este curso Un poquito después Cuando hablemos Del modelo estándar Entró una controversia Con John Menard Keynes Ok Entonces Vamos a graficar Esta reversión De intensidades Entonces tengo Eje vertical Eje horizontal Cero nefígeno Ok En el eje vertical Voy a poner W sobre R Salario por hora Sobre renta por hectárea En el eje horizontal Voy a poner T sobre L Ok Entonces Fíjense Voy a dibujar La curva CC Como una recta Cuando hay Reversión de utilidades Por lo menos Una curva Va a ser lo siguiente En este caso Va a ser XC Empieza así Y se va para acá XX Ok Ahora Tengo que tener Mucho cuidado Como hago eso Entonces Lo voy a hacer Al revés Ok Voy a marcar Un punto aquí Un punto aquí Y sigo A la izquierda Y este punto Lo voy a poner W sobre R B Y ahora Aquí voy a tener T sobre L Sub C B T sobre L Sub XB Ok 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 Ahora Voy a marcar Acá bajito Ok Junto a la derecha Junto a la izquierda Junto aquí Me estoy moviendo De aquí 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 Ok Para que me entiendan Y voy a poner Y voy a poner aquí W sobre R Superindice Entonces aquí Entonces aquí En esta curva T sobre L Sub X0 Y este punto va a ser T sobre L Sub C0 Ok Entonces Vamos a fijarnos en eso Entonces déjenme borrar aquí Pero antes de eso Déjenme Me detengo ¿Hay alguna pregunta Acerca de Lo que llevo escrito En el pintarrón? Esta es la gráfica Mayúscula Por cierto ¿Hay algo? No Ok Muy bien Ok Entonces Déjenme borrar aquí Y esta es la Subsección B Reversión De intensidades Qué bueno Que ya se están Cortando bien Los pintarrones Ok Déjenme Cambio Los pintarrones Antes de que me Regañen Ah Ya cambió Espérame Entonces No había cambiado Los Ok Nadie me dijo Bueno Ok Entonces Tengo W sobre R Es igual a W sobre R Suba Vamos a ver Este caso Primero Es Ah Es cero Sub cero Perdón Perdón Vamos a ver Este caso Primero Entonces Déjenme Ahora sí Cambio El pintarrón Dos Ok Este caso Ok Este caso Ok ¿Qué proceso Es más intensivo En tierra? Textiles O comida Dale por favor Este Diego Escoge una persona Diego Alguien que no le haya tocado Ah Jair Jair ¿Quién? Ok ¿Cuál proceso Es más intensivo En el uso de tierra? Textiles O comida Ah Comida Muy bien Entonces Lo que tengo aquí Uno Lo que tengo aquí es T sobre L Sub x cero Es menor A t sobre L Sub c cero O sea que C Trisparibus Textiles Intensivo En trabajo En trabajo Déjenme repulsar un poquito Textiles Intensivo En trabajo Comida Comida Intensiva En Tierra Ok Muy bien Ya tenemos eso Que bueno Que padre Pero ahora Vamos al otro caso W sobre R Es igual a W sobre R Sub 1 C C Terisparibus C Terisparibus Ahora estamos aquí Déjenme cambio De pintarrón Cambio Dos Ahí está Ok Jair Escoge una persona La persona que está Más contenta De estar aquí hoy ¿Qué es? ¿Tú crees? Yo estoy contento De estar aquí Ok Qué bueno Este Ok En ese caso Cerales En W sobre R 1 ¿Cuál proceso Es más intensivo En tierra? ¿Textiles o comida? Tierra Textiles Sí ¿Sí? Textiles Ahora tengo esta situación T sobre L Sub X1 Es mayor A T sobre L Sub C1 Z Terisparibus Textiles Textiles Intensivo Tierra Tasteriscos Subrayado Comida 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 Intensivo En Trabajo Los asteriscos Punto Y ven Como esto Ya se Complicó Ahora Dependiendo De dónde De cuál Sea el Salario Relativo Ok Dependiendo De eso Nos da La intensidad Del sector ¿Cuál Sector Es más Intensivo En cuál ¿Cuál Insumo? Vamos a Por aquí Ok Entonces Estas reversiones No sé Ay perdón Me brinqué Un pintarrón ¿Verdad? Sí Perdón Si necesitaban Algo Aquí Nada más Díganme Aquí tengo Los apuntes No hay ningún Problem Vamos a Borrar Vamos a Borrar Ok Estas reversiones Estas Reversiones Reversiones No siempre No siempre Se dan Ok No siempre se dan Pero cuando se dan Ok Los pronósticos Del modelo Hexerolín No tienen que cumplirse Pero Cuando se dan Estas reversiones Estas reversiones Reversiones Reversión Los pronósticos Los pronósticos Del modelo Hexerolín Uno de los pronósticos Más importantes De Hexerolín Quizá el más importante Es ¿Quién gana O quién pierde A raíz de un cambio De precios relativos? Este pronóstico No tiene por qué cumplirse Si existe esta situación Ok Ya me ha cambiado ¿Ya me ha cambiado El uno? No Ahí está Ahí está el uno Perdónenme Si están en línea Pero cuando se dan Estas reversiones Los pronósticos Del modelo Hexerolín No tienen No tienen Que Cumplirse Cumplirse Ok Entonces La moraleja Es la siguiente Y esto es muy importante Para ustedes Más importante Que acordarse De todo esto Del modelo Más importante De todas las demostraciones Que vamos a practicar En este curso Moraleja No basta No basta Con Conocer Los modelos Tenemos que saber Tenemos Que saber Cuando Y como Deben Usarse Les voy a dar un ejemplo Sumamente notoria De esto Ok Zoom Así extremo En 2007 2008 Todavía estábamos Creo que en lo más larga O en el Cambiándonos Para acá Ok Hubo un debate Hubo un debate Entre alumnos De esta facultad Y alumnos De otro plantel Muy prestigioso Ok No voy a nombrar Nombres Porque luego Se ofendemos Del TEC Pero sí Eso Entonces Los del Estaban hablando De la recesión Internacional Es sorprendente Las cosas que decían Uno de ellos De esta facultad De hecho Este Afirmó lo siguiente La recesión Del 2008 No debería Preocuparnos Porque no es una Crisis económica Nacional Solamente es una Crisis económica Internacional No debería Preocuparnos De lo que tiene Bueno A ver No sé Futuro secretario Pero el otro Comentario Vino de Los otros Alumnos Ellos usaron Un modelo Para hacer Su presentación Y luego Alguien les preguntó Acerca de los Supuestos del modelo Ahora Ellos dijeron Sí Este modelo Se basa Claro en varios Supuestos Y uno de ellos Es un supuesto Simplificador Suponemos que Hay estabilidad Financiera Entonces Ellos usaron Un modelo Que tiene que Suponer Estabilidad Financiera Para intentar Explicar Una crisis Financiera Internacional No sirve No cuadra Se ven muy bonitas Las matemáticas Hasta que empiezas A preguntar Y empiezas A escarbarlo Y empiezas A hallar Ese tipo De Encontro Eso es muy Importante Que entiendan Eso No basta Con saber Los modelos No basta con Tomar la primera derivada Igualarla a cero Y luego despejar No basta Hacer eso Tienes que saber Cuando y como Se usan estas cosas Tienes que saber Cuando y como Se usan estas cosas ¿Vale? Es como mi lanza Tienes que saber Como y cuando Usarlo Es una lanza Japonesa La traje hoy Porque no sé Cuánto tiempo Podríamos estar En formato híbrido La verdad No sabemos Pero sí Es japonesa Tiene una punta Triangular Tiene tres filos Ok Y esto No es un adorno Es para descalabrar Estabas peleando Con una persona Y La rompías Los arqueólogos En Japón De hecho Excavaron Un campo de batalla Y descubrieron Que La mayoría De los soldados Morían Por eso Por este Descalabrar Los descalabrabas Con el filo O los descalabrabas Con esto Y luego Ya entrabas Mira la garganta Ok Pero me gusta mucho Mi lanza Primero El problema Es que no caben Diseñaron mal Las aulas Es un defecto De diseño Ok Entonces No sé si haya Preguntas Acerca De 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 lo que vimos Hoy De Hexarolín Gente que está En línea Hay algo Que quieran ver O leer Que no puedan leer Ok Entonces Para los que Quieran ver el libro Nada más Por favor Desinfectense Desinfecten Sus manos Antes de agarrarlo Y no lo saquen De la portada Por favor Ok No lo saquen De la cubierta Ya con eso Termino la lección Acuérdense Que la próxima Semana Ustedes van a estar En línea Y vienen los De su grupo Dos Ok Entonces Muchísimas gracias Por su atención Aquí me voy a quedar Un rato borrando Si tienen problemas O comentarios Con toda confianza Pásenme Muchas gracias Ustedes por su atención Ayer Ustedes por su atención Gracias Ustedes por su atención Gracias Ustedes por su atención